Bueno, es eso, chicos. He perdido las 10 cuentas fondeadas con las que he operado. Os cuento esto. A ver, el viernes me conecto, una sesión normal, hago el plan del día. Este día había una noticia, así que como estoy con varias cuentas fondeadas reales, no se puede operar noticias. Así que como buen trader, respetar las reglas, me espero a que pasen 5 minutos después de la noticia, veo una buena oportunidad para fluir a favor de la tendencia, a favor del impulso que ha provocado esa noticia, y pues lanzo mi operación. A la hora de lanzar esa operación ya me pareció un poco raro porque la plataforma como que tardó mucho en abrirme esa entrada. Entré largo y nada, unos 5 minutos, 7 minutos o lo mejor, hago scalping, así que tampoco es que aguanto mucho dentro de las entradas. Pues ya tengo mi profit hecho y entonces le doy al botón de close, para poder cerrar esa posición que tengo abierta con todas las cuentas con las que he entrado. Y es aquí donde empiezan los problemas. Porque la plataforma como que de repente se ha vuelto loca. Y en vez de cerrarme esa entrada, me empezó a abrir nuevas entradas. Encima con el lotaje súper random. Imaginaros esa situación. Que yo, para poder llegar a operar con 10 cuentas, es que han sido varios meses de trabajo duro, pero muy duro. Imaginaros el momento cuando le aprietas al botón de cerrar para salir con profit, tú tan tranquilo, en vez de eso, la plataforma te empieza a hacer una cosa que no entiendes cómo puede pasar esto. Y encima, después de haberle dado varias veces al botón de close, claro, yo sé entender lo que estaba pasando, pero me doy cuenta de que en R-Trader me sale el evisor de que ya no puedo lanzar más entradas, porque mi cuenta ya ha tocado el drawdown, o sea que está quemada. Y así, con todas las cuentas, abro la pestaña de las estadísticas y veo que todas las cuentas están en rojo. Y claro, yo, acojonadísimo, pensando que ese latas, que se ha vuelto loco, y cuando se trata de este tipo de problemas así puntuales, por temas de tu plataforma, por temas de tu conexión o lo que sea, tanto los deserredores de la plataforma como el broken, en estas situaciones, se daban las manos y no se puede hacer absolutamente nada. Menos mal que en este momento vi en nuestra comunidad privada, que íbamos con los alumnos, que todos los que estaban operando con Apex, yo estoy operando con Apex, habían tenido este problema. La verdad es que fue un poco de alivio porque, además, en ese sentido, Apex se ha portado bastante bien, han enviado un comunicado diciendo que son conscientes de este problema y que lo iban a solucionar. Evidentemente, yo no sabía hasta qué punto puedo fiarme de esto porque ya sabemos que las empresas de fondeo, a pesar de que ya hemos hablado varias veces en este canal, en la cuenta de Insta también, de que es una buena herramienta para poder escalar nuestro capital, pero, sin embargo, estas empresas están en un limbo regulatorio. Por tanto, si pasa cualquier problema, tú te comes el problema y no puedes denunciar, no puedes hacer absolutamente nada, ¿vale? Entonces, además, últimamente han caído varias empresas de estas, así que realmente no sé si fiarme mucho de esto. Pero bueno, de momento, la historia tiene final periodo. Esto, lo que os estaba contando, pasó el viernes y cuando me conecté el lunes, todas las cuentas estaban restablecidas. Es decir, las han dejado con el saldo que tenían las cuentas el jueves. Es decir, un día antes que pasó este problema. Que, por cierto, la compañía ha vuelto a comunicarnos que a todos los afectados se restablecerán las cuentas, y que todo este fallo ha sido culpa de enrutamiento de órdenes que se ha producido por la culpa de RITMIC. Parece ser que RITMIC no aguantó a tantas personas lanzando órdenes, aprovechando, a lo mejor, ese movimiento de la noticia, y se ha colapsado. Así que nada, han restablecido las cuentas. Si queréis mi opinión personal, no me extrañaría que volvería a pasar algo parecido en un futuro. Así que, ojo con esto. Pero yo, de momento, voy a seguir operando según la estrategia que tengo definida. De hecho, si no habéis visto el vídeo donde explico esa estrategia, cómo podemos apalancar y agrandar nuestro capital apalancándonos sobre cuentas fondeadas, os dejo el vídeo por aquí, en la tarjeta, ¿vale? Y a ver si, a lo mejor, para septiembre y octubre llego a operar con 20 cuentas. Veremos a ver. Si pasa esto, espero que este problema de enrutamiento de órdenes de RITMIC se solucione y se solucione rápido y no vuelve a pasar. Porque ya os digo que ver como todo el sacrificio, todo el esfuerzo, se te evapora en cuestión de minutos, porque ya os digo que en el momento de ver que todas las cuentas, teniendo al garete, es como que, ¿no? Toda mi vida ha pasado delante de mis ojos, ¿no? Ha sido, es que ha sido un choque, literal. O sea, que literal, yo no pensé que esto podría pasar, ¿no? Y claro, cuando de repente te encuentras con este tipo de problemas, que viene de la nada, absolutamente de la nada, cuando tú lo haces todo bien y sucede este tipo de fallos, evidentemente, pues es jodido, es muy jodido. La moraleja de esta historia, lo que todos podemos aprender de ella, porque seguramente que a más de uno de los que estáis viendo este vídeo os habrá pasado lo mismo, es que hay muchísima gente que opera al día de hoy con Apex, ¿vale? Es que no podemos fiarnos, ¿vale? Porque esto puede volver a pasar y puede realmente pasar con cualquier empresa y que acabe mal. En este caso, como os digo, la comunicación por parte de Apex en todo momento ha sido muy buena. Estaban informando, ¿no? De que, bueno, han propuesto la solución casi de inmediato. Estaban comunicando de que son conscientes del problema, que no nos preocupáramos y tal. Por tanto, en ese sentido, pues, yo creo que han hecho un buen trabajo, ¿vale? Pero, no obstante, no podemos fiarnos demasiado cuando, pues, en este caso, pues, gestionamos capital de terceros de una empresa que tampoco es que tiene demasiada regulación, ¿no? Cosas que podemos hacer para, bueno, cumplirnos las espaldas, ¿no? Es ir retirándonos. Hay que nunca acumular mucho capital dentro de estas empresas. Entonces, en cuanto tengamos un poquito de colchón, en cuanto llegamos a cumplir con el objetivo de profit, pues, ir retirando. O bien, retirar todo, ¿vale? O retirar, por lo menos, una parte del profit que hemos generado. Usar varias empresas. Esto es lo que hacen muchos compañeros, los alumnos de Armaga, ¿vale? En vez de trabajar con una empresa, cosa que yo no estoy haciendo de momento, ¿vale? Porque la única empresa con la que trabajo es Apex. Pero hay varios compañeros que trabajan en paralelo varias empresas y yo, a partir de ahora, también me voy a plantear esa opción de coger y contratar otras empresas, ¿no? Y crear un portafolio, meter todas esas cuentas en la copiadora de ATAS, ¿vale? Y trabajarlas en paralelo para así poder diversificar el riesgo. Publico este contenido aquí en YouTube con un poquito de retardo porque, bueno, hacer un vídeo de YouTube es un poquito más costoso que, por ejemplo, subir unas stories. Pero si te gustaría, pues, estar al día, ¿no? Con este tipo de cosas, te recomiendo echarle un vistazo a nuestra cuenta de Instagram, ¿vale? Donde prácticamente cada día, pues, publicamos cosas, ¿no? De nuestro día a día. Ese tipo de cosas también las estaba comentando por Insta en el momento que estaban sucediendo, ¿vale? Y, nada, te dejo por aquí dos vídeos más en el canal y si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora, ¿vale? Porque seguiré dando updates de cómo va mi evolución con esa aventura de operar cuentas fondentas. Nada, ha sido un placer, como siempre. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.